Yo soy Mónica Goracci, directora del Departamento de Gestión de la Migración en la OIM. Ayer la conversación se centró en el impacto más amplio de la COVID-19 en la movilidad. Oímos hablar a gobiernos, sociedad civil, se habló del futuro de la gestión de fronteras, las respuestas de los gobiernos, la necesidad de integrar las respuestas y colaborar. Escuchamos iniciativas muy interesantes y hoy es el día en que vamos a darle la palabra a los migrantes como actores de estas respuestas. Ayer ya oímos hablar de la medida en la que los migrantes se han visto afectados por la pandemia, pérdida de empleo, falta de acceso a los servicios, incluyendo la vacunación. Y la brecha creciente entre los que se pueden trasladar y los que no, exacerbando las desigualdades. Pero durante la pandemia los migrantes fueron al final los trabajadores esenciales que mantuvieron viva la producción de alimentos, el sector sanitario, que lo mantuvieron a flote. Muchísimos migrantes que se ocuparon de las cosechas en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos. Uno de cada cinco trabajadores migrantes, trabajadores esenciales, es un migrante hombre-mujer. Y según miramos las oportunidades y poteamos al futuro para buscar una manera de construir mejor y crear una sociedad que incluya a los migrantes, que sea más sostenible, más justa, yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Jessica habló ayer de vamos a volver a hacer las cosas como siempre, más de lo mismo o vamos a reconstruir de otra manera. Tenemos la oportunidad de crear una sociedad resiliente desde el punto de vista del medio ambiente y integradora, que no deje a ningún migrante fuera en nuestra economía tampoco. Daniels, el director general junto, concluyó ayer diciendo que los migrantes han de formar parte de la solución en la recuperación de la COVID-19 y acelerando el proceso hacia la Agenda 2030 para el desarrollo. Y creemos que estamos en un punto de inflexión dentro del esfuerzo humanitario. Queremos aprovechar las oportunidades que nos ofrecen los migrantes, empoderarlos como iguales y actores en el desarrollo. O dejarlos atrás, ampliando las desigualdades y cortándoles la hierba bajo los pies y a nosotros, cortándonos la posibilidad de lograr la Agenda 2030. Desde la creación de la OIEM, 70 años, cada vez la claridad de la necesidad de la migración para reconstruir las sociedades ha sido más fuerte y su contribución al desarrollo sostenible se ha visto cada vez más claramente. Por eso, me alegra mucho contar con la presentación de estos tres ponentes y tener una conversación con ellos para que compartan sus experiencias. Cada ponente es un innovador y espero con mucho interés, es un pionero o pionera, espero con interés la conclusión de este debate. En primer lugar, tenemos a Caroline Caprosi, una americana-italiana de 27 años, empresaria social y fundadora de la Asociación para la Integración de las Mujeres y Foro de los Jóvenes, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a integrar a las mujeres en Italia. Ella creció en una casa de inmigrantes norteamericanos, tercera generación de italianos. En 2016 se mudó a Modena, Italia, donde trabajó en Food for Soul, una fundación de máximo votura, y tras ver en 2020 la necesidad tan importante de la integración de mujeres migrantes en la comunidad, vio esta asociación y está lanzando un modelo de integración que recibió un galardón de innovación de la juventud en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo de Naciones Humanas. ¡Qué menuda experiencia para una mujer tan joven! ¿No, Caroline? Yo tengo dos preguntas que hacerle. Las voy a plantear juntas, porque están vinculadas. La primera, sobre el empleo. ¿Nos puede contar su experiencia directa trabajando con las mujeres migrantes durante la pandemia? Y contarnos un poco más cómo ha cambiado la demanda de los empleadores y cuáles son las deficiencias y problemáticas que ve. Y segundo, segunda pregunta. Los jóvenes son la mayor porcentaje de los migrantes mundiales y pueden ser un actor fundamental para lograr la recuperación. Tenemos un panel después que se va a dedicar a los jóvenes, pero ¿podría presentar usted este tema? ¿Cómo pueden los jóvenes migrantes y los trabajadores migrantes recibir nuestro apoyo para convertirse en personas más resilientes en una economía posterior a la pandemia? No sé dónde mirar, porque la veo en pantalla, pero sé que tengo que mirar de frente. Perdón, Caroline, tiene usted la palabra adelante. Muchísimas gracias. Es para mí un honor inmenso dirigirme a todos ustedes hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me alegra muchísimo compartir mi experiencia como fundadora de una empresa social, pero también como activista joven que trabaja en mi comunidad con alianzas público-privadas y como representante de la plataforma de migrantes jóvenes y niños. Mi organización se llama la Asociación para la Integración de las Mujeres y los Jóvenes y estamos trabajando para crear una plataforma para jóvenes mujeres que viven en Módena para conectarlas con oportunidades a través de modelos de educación no tradicionales, es decir, formación técnica y no técnica. En nuestra plataforma pretende crear el futuro que quieren ver los jóvenes, integrándolos como migrantes activistas. Lo hacemos esto para facilitar la participación de los jóvenes e implicación en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Aportamos los insumos de los jóvenes a este foro y facilitamos la creación de alianzas y la creación de capacidades para jóvenes activistas, un gran grupo por el mundo, para responder a sus preguntas sobre mi experiencia directa trabajando con las mujeres migrantes y cómo nosotros observamos cambios en las demandas laborales. Bueno, yo creo que la lección importante es que hemos visto que hay una buena oportunidad para las organizaciones sin ánimo de lucros y empresas sociales para romper este desfase entre ánimo de lucro y no ánimo de lucro, para ser un actor para capacitar a estas personas y cubrir brechas o lagunas en el mercado laboral y ayudar a la sociedad. Nosotros en abril de 2020 empezamos con nuestra labor, pero antes de la pandemia de la COVID-19 creamos esta organización sin ánimo de lucro para que fuera singular, única y fuera un puente entre el sector público y privado. Es decir, por una parte identificamos carencias, deficiencias en el mercado laboral y por otra parte accediendo a nuestros beneficiarios que serían mujeres migrantes jóvenes que buscan empleo. En Módena, como ha dicho la señora Karachi, bueno, es una ciudad famosa para la comida, por el chef Máximo Batora y además por el legado que hay en Módena, por ejemplo el vinagre balsámico, etc. Y vimos que en el sector de la restauración había una carencia, una deficiencia. Los restaurantes buscaban empleados de medio nivel que no lograban encontrar. Entonces pensamos que a través de la cocina podríamos dar oportunidades de empleo para mujeres que a veces tienen mucha experiencia en ese sector de forma natural e incluso que tienen pasión por este trabajo. Pero a través de la alimentación sería una forma excelente para luchar contra la xenofobia y los estereotipos y crear un futuro más inclusivo para estas mujeres migrantes en Módena. Como la mayoría de las empresas sin ánimo de lucro, nuestro trabajo se vio muy perturbado por la pandemia. Vimos que muchas mujeres que vivían en Módena tenían competencias y pedimos a nuestros socios de servicios sociales el que nos derivaran a estas mujeres y pudimos darles 100 horas de trabajo en la producción de mascarillas porque hacían falta. Era una carencia en el mercado en ese momento. También hicimos un programa de capacitación para enseñar competencias técnicas y no técnicas que en el futuro quieren ser cocineras, chefs. Entonces, justamente en este momento hay una carencia mundial de chefs y de cocineros. Y cuando acabó la pandemia tuvimos una petición enorme. Tuvimos una cantidad inmensa de ofertas de trabajo. Incluso la mayoría de las mujeres que participaron en nuestro programa recibieron trabajo antes de terminarlo. Pero, entonces, específicamente, fue una oportunidad, es una oportunidad excelente a escala mundial de poner de relieve el papel de estas empresas sociales. Estas organizaciones que tienen impacto social y que no tienen ánimo de lucro y que pueden cubrir una laguna, un vacío y pueden ser verdaderos actores para crear una economía que sea resiliente después de la COVID-19. En cuanto a las dificultades y problemáticas que tuvimos, por supuesto, la pandemia de la COVID-19 ha creado presiones en las mujeres con las que trabajamos, pero que también pueden ser oportunidades para el futuro. Voy a mencionar las dificultades. Primero, las obligaciones familiares, hay que tenerlas en cuenta. Aquí en Modena, el 40% de los niños nacidos en 2018 eran hijos de migrantes y el 75% de familias que pedían asistencia alimentaria durante la pandemia para las familias migrantes. Entonces, sería esencial si nuestro objetivo es emplear a las mujeres y darles una oportunidad de integración económica, invertir en la economía de la atención a las personas, que es una función esencial para prestar apoyo a las mujeres, para que puedan tener una participación equitativa como empleadas, sino que también es una oportunidad excelente para obtener capacitación, formación y empleos para todas las mujeres en general. Y este es un plan que tenemos para el año que viene. Otra de las carencias que vimos, deficiencias, es que a veces los migrantes y las mujeres con las que trabajamos tienen reticencias a mostrar desafíos que tienen o problemas que tienen para pedir un trabajo por miedo a que se les expongan esas debilidades. Sabemos que la VIEME está entrando en contacto con el Ministerio de Trabajo de aquí de Italia que tiene una historia muy positiva como contratador. Un mediador cultural no es un consultor externo, sino que es un alimento fundamental para que estas alianzas y asociaciones funcionen a largo plazo. Tercer elemento que quería plantear, los niveles de alfabetismo. Lectura, escritura, pero también alfabetismo tecnológico. Observamos que algunas de las empresas de las que hablamos, bueno, no hacen falta tener altos niveles de alfabetismo. Eso no excluiría a muchas personas. Sin embargo, la COVID ha cambiado esto. estamos viendo que o los trabajos son en línea o tener facilidad para llegar al trabajo. Es decir, todos los procesos y trámites también relativos a la salud ahora requieren absolutamente ser un empleado en Italia y en otros muchos países. Es fundamental que prestemos apoyo a las mujeres y a todas las personas para tener acceso a la educación. Pero sobre todo también el alfabetismo tecnológico es esencial. ¿Sigo respondiendo a la segunda pregunta? Sí. Usted me preguntó sobre los jóvenes y nuestro papel y cómo nosotros podemos ser verdaderos actores o se nos puede apoyar para ser actores más efectivos en la recuperación pospandémica. Estoy de acuerdo. Los jóvenes tienen una oportunidad excelente, son un grupo esencial para lograr la Agenda 2030 y para la recuperación post-COVID. No solo los jóvenes, no solo hay que tener esto en cuenta, sino que hay que invitar a jóvenes como han hecho hoy para que participen y se incluyan en los debates de formulación de política. Me parece una práctica ejemplar, fundamental, algo que la OIM está haciendo también. el grupo principal para los jóvenes y las mujeres creemos que lo que hay que hacer es primero crear un marco para que se acepten las clases, las cualificaciones. Por ejemplo, los jóvenes migrantes que tienen un título universitario extranjero tiene que poder que se reconozcan sus títulos, para que puedan ser actores activos en nuestra sociedad. Segundo, el acceso a la educación ha de durar toda la vida. Ahora mismo hay políticas que hacen que la educación, el acceso a la educación para los migrantes irregulares se limite a un tiempo concreto y no siempre es realista, pero además puede ser discriminatorio sobre todo para las mujeres que son mujeres que en promedio acceden a la integración económica después de tener a sus hijos y de que los hijos han dejado la casa. Tercero, apoyo financiero. Abogamos por políticas y partenariados con fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de lucro para que se contrate a jóvenes migrantes remunerada, remunerándolos. Esto da a las mujeres y a las personas un nivel de independencia, algo que es muy importante, sino que les permite participar de una forma más directa en nuestra sociedad y tener integración social. Tercero, la protección para que los jóvenes y los trabajadores migrantes sean más resilientes en la economía post-COVID-19. Tenemos que asegurar su protección jurídica, seguridad de empleo, protección de la vivienda, acceso a la salud. Eso es algo que se puso de relieve durante la pandemia. Eso es todo. Muchísimas gracias, señora Goracci. Le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Caroline, por su presentación y por sus reflexiones que ha puesto sobre el tapete. Es interesante ver cómo si uno se adapta rápidamente a una educación, independientemente de que sea una enorme dificultad o muy difícil, si uno mantiene la mente abierta y se colabora de una forma abierta también, se pueden cambiar las percepciones, se pueden cambiar las mentalidades. Usted, por las mujeres y los jóvenes, ha mencionado algo muy importante que es la educación durante toda la vida, el reconocimiento de sus títulos, la protección y la inclusión. Estos jóvenes son los adultos de mañana y tienen que poder participar en el debate y la identificación de soluciones. Creo que Módena tiene una experiencia muy interesante que mostrar en la OIM, en una de las primeras iniciativas de la migración para el desarrollo, examinamos cuáles eran las remesas desde el punto de vista de los ahorros, es decir, los migrantes que habían invertido sus ahorros en plantaciones de piña en Ghana y vincular esto con las municipalidades locales, la distribución de la piña en Módena. Así que nosotros también empezamos con un proyecto en torno a la alimentación hace muchos años trabajando con la migración y el desarrollo y con la diáspora. Bien, vamos a conceder la palabra a Amina Hershey, siguiente oradora. Está aquí presente con nosotros, es la fundadora del proyecto de Azúcar ATIAC. Es una empresaria, líder africana, inversora y una de las mujeres de negocios con más éxito de África Oriental. Ha sido Adalid del empoderamiento de las mujeres a través de las empresas y ha sido nombrada inversora del año. La mujer más influenciante, la mejor empresaria africana entre otros galardones. Amina tiene una carrera empresarial que comenzó muy joven ayudando a sus padres con comercio transfronterizo en la frontera entre Kenia y Uganda. Su empresa de hoy emplea a 4.000 personas. Amina está pensando en jubilarse al parecer en 2012 pero estaba pensando cuando un grupo de mujeres de Uganda del norte le contaron sus dificultades de las mujeres en esta región por la guerra habían perdido sus medios de vida y necesitaban ayuda a estas mujeres. Usted aprovechó reunió fondos y creó la fábrica ATIAC de azúcar en el norte y fue pionera de esta industria de este sector de la azúcar como motor de la economía en el norte de Uganda. He trabajado con migrantes desde entonces. Amina es para nosotros un enorme placer tenerla aquí con nosotros y estamos deseosos de que nos cuente sus perspectivas y su historia como empleadora del sector privado. Primera pregunta como empleadora en la COVID-19 y las restricciones de movilidad y los cierres de fronteras ¿qué desafíos se ha encarado en cuanto a contratar empleados y cómo los superó? Segundo, ¿qué cree que se necesita en términos de competencias y aptitudes sobre todo en zonas rurales y qué consejo le daría a los gobiernos al sector privado a la comunidad internacional sobre cómo encajar digamos el empleo con las demandas del mercado laboral? Muchísimas gracias es muy grato y me siento muy honrada de estar aquí hoy ante ustedes de haber sido invitada por la IEM a venir a dirigirme a ustedes para hablarles de ATIAC también agradezco a los otros ponentes que han intervenido y a los que van a intervenir a continuación me consta que viajar en estos tiempos es muy difícil pero me alegra mucho de haber venido hasta aquí y de aprovechar esta oportunidad porque creo que es muy importante para ATIAC para Uganda y para todo el continente africano el que yo esté aquí y les hable de nuestros desafíos y de las soluciones que encontramos en primer lugar quería hablar de toda la problemática a la que yo me enfrenté en la pandemia y el problema del empleo primero África tiene un problema enorme de desempleo estamos hablando del 70% de nuestra juventud que tienen 30 años o esas edades y que no tienen ningún empleo pero de nuevo con la llegada de la pandemia esta situación ha empeorado sumamente la mayoría de estos jóvenes entraron en la ola de éxodo rural dejando sus comunidades del campo yéndose a vivir a las ciudades para encontrar empleo para mí que empecé a crear empleo y entré en el sector del desarrollo rural pues fue porque un grupo de mujeres vino a hablar conmigo y me dijo tenemos terrenos necesitamos que usted venga y nos ayude para ver cómo podemos transformar nuestra área cuando fui a Atiak descubrí que la tierra es muy fértil y que tenía las condiciones para desarrollarla y está muy cerca del Sudán del Sur la proximidad las lluvias todo era muy positivo entonces ¿qué hice? aproveché esa oportunidad para ir allí a Atiak y construir una fábrica y construir esta fábrica desde cero reuní a todas las mujeres vulnerables con las pequeñas finanzas que yo tenía empezamos a construir tuvimos muchísimos problemas había que desbrozar el terreno había muchas necesidades tuve además que contar con la colaboración del gobierno de Uganda o sea traer a un socio pero cuando llegó el momento de construir la fábrica tuve que importar a muchísimos colaboradores a trabajadores de países extranjeros personas que pudieran que tuvieran las aptitudes las competencias para poder hacer sus trabajos no obteníamos competencia y lo mismo con la maquinaria los que nos vendieron la maquinaria decían necesitamos personas que sepan manejar estas máquinas que sigan las instrucciones y que entiendan cómo están diseñadas estas máquinas incluso para la construcción me dijeron que necesitaban implicarse en la construcción entonces bueno contraté a más de 500 personas que hicieron ese trabajo de construcción y instalación de las máquinas pero cuando llegó la pandemia y todo se cerró fue complicadísimo contratar a personas incluso en nuestro país porque estaba todo cerrado todas las fronteras estaban cerradas incluso había confinamiento en las ciudades no podían desplazarse ni salir entonces estábamos en plena construcción y todo se cerró tuve que encontrar soluciones alternativas porque yo lo que quería es que la fábrica funcionase entonces hablé con mis proveedores y a todos los colaboradores para que nos pusieran sobre la mesa otras soluciones y nos dieron apoyo en línea este apoyo en línea es que con los que estaban in situ con apoyo e instrucciones en línea fueran avanzando el trabajo entonces el desarrollar proyectos en zonas rurales nos obliga a tener amplitud de miras para empoderar a las personas que están allí mismo cerca de nosotros para que empiecen a pensar en cómo potenciar sus capacidades para que no tengan que irse a las ciudades o desplazarse además el campo no da empleo no había allí nada que pudiera dar trabajo a estas personas entonces al crear yo esta fábrica con todas las dificultades que tuve lo que quiero decir es que no es sólo mi ejemplo es que una vez que se empodera a las personas esas personas se quedan en sus hogares y entonces aprovechan la oportunidad que se les brinda el mayor problema con el que me encontré es que algunas personas que vinieron de fuera no querían quedarse a vivir allí entonces yo lo que hice fue ofrecer una solución la solución fue crear una mano de obra cualificada con las competencias adecuadas integrando a mujeres vulnerables personas desplazadas pero con voluntad de trabajar la pandemia nos ha demostrado que no sólo en mi país sino que por doquier tenemos que fomentar nuestra propia capacidad y la capacidad hay que construirla desde donde tú estás desde donde vives y in situ eso es lo primero que quiero decir respondiendo a la primera pregunta en cuanto a la segunda pregunta las soluciones bueno a mí me gustaría contar con la colaboración de otros asociados para que no tenga que haber un éxodo rural y que no tengamos que invertir esas ingentes cantidades de dinero para atraer a la gente de fuera sería importante tener centros de formación incluso para profesiones técnicas uno puede ser muy bueno en hacer algo pero estas tienen que ser aplicables estas destrezas sino necesitamos invertir mucho en traer a personas del exterior hemos concertado una asociación con la OIM que puede brindarnos una mejor producción y un mayor acervo de competencias ahora la situación es distinta y es posible hacer innovaciones si hay un asentamiento las personas están dispuestas a venir y a permanecer en un lugar ahora hay negocios hay viviendas también los agricultores y los ganaderos están ganando dinero porque pueden vender sus reses y esto también mejora el poder adquisitivo porque han vendido ese ganado así que pueden plantearse construir una vivienda y otras consideraciones así que sería importante plantearse esta transformación radical de las zonas rurales porque pueden convertirse en otra ciudad y así no tendría que haber tantos desplazamientos Yuba está apenas 200 kilómetros de mi fábrica más cerca incluso que Kampala entonces se podría considerar que estamos en el mismo sitio aunque sean países distintos es algo que hay que contemplar la paz también se ve acompañada de prosperidad económica y es importante que los ciudadanos tengan poder adquisitivo puedan mandar a sus niños a la escuela yo he empleado a más de 4000 personas estamos ya produciendo azúcar e incluso exportándola esto es algo muy importante me gustaría dar las gracias al presidente de Uganda porque ha sido revolucionario aboga por la transformación incluso en ámbitos en los que la transformación se antojaba imposible y de hecho incluso ha ayudado a una mujer inmigrante porque yo emigré desde Kenia a Uganda yo también he asumido riesgos brindando saliendo a la palestra para ayudar a las mujeres que pidieron mi ayuda pero estoy muy contenta de haberlo hecho muchísimas gracias dice la moderadora me alegra mucho que no haya colgado las botas y que nos esté ayudando en esta experiencia nosotros tenemos un proyecto para intentar reflexionar sobre soluciones y yo ya estaba pensando en lugares donde se podría emolar su experiencia la importancia del ámbito local y el fortalecimiento de capacidades y tengo muchísimas preguntas que me gustaría plantearle para suscitar el interés de quienes podrían invertir en esos lugares estaremos en contacto lamentablemente ahora el tiempo apremia sin duda muchos de mis colegas también querrán estar en contacto con usted para intentar fomentar este enfoque muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia pasamos al siguiente orador señor Peter Koch conectado en línea también tiene experiencia en este ámbito es fundador y presidente de la federación de profesionales chinos en el reino unido una organización que aspira a fomentar el trabajo de los profesionales chinos en ese país colabora con diferentes asociaciones también en varias iniciativas benéficas en las comunidades es la sociedad es miembro de un grupo consultivo y también aboga a favor de los derechos de la diáspora de China por el aprendizaje de idiomas y la seguridad y también es presidente de la confederación de la diáspora china además fue finalista del UK's Charity Chair of the Year en 2020 es el ejemplo de cómo los miembros de la diáspora pueden fomentar el éxito de las comunidades tengo varias preguntas me gustaría que nos contase cuál ha sido su labor para respaldar a los miembros de la diáspora fomentar su sentimiento de pertinencia con qué trabas se ha topado también en relación con la pandemia de COVID-19 y qué se sigue pudiendo hacer a escala de políticas para mejorar esta labor por otro lado qué asociaciones han establecido para promover este trabajo sector privado autoridades locales universidades y cómo estas asociaciones han contribuido a esta labor que está realizando Peter adelante muchísimas gracias estamos labrando un nuevo camino para hallar soluciones innovadoras sobre todo teniendo en cuenta las tecnologías muchísimas gracias por haberme invitado a participar con este plantel extraordinario de ponentes pero efectivamente nos topamos con obstáculos y lidiamos por superarlos en primer lugar tuvimos que identificar las necesidades casi la mitad de los trabajadores en el Reino Unido ocupan puestos de empleo para los que están infracapacitados o sobrecapacitados pero es importante que puedan utilizar destrezas transferibles para ocupar estos puestos de empleo pero durante la pandemia no había tanto tiempo para impartir formación puesto que se adaptaron medidas cortoplacistas es verdad que esta situación quizás no afecte al personal más capacitado pero sí para aquellas personas que buscan trabajo pero que no tienen las cualificaciones necesarias y este desajuste o falta de correspondencia entre los empleos y las destrezas es cada vez más acusado muchos de nuestra comunidad mencionaron durante la pandemia que estaban desempeñando profesiones que nada tenían que ver con sus titulaciones universitarias y en otros casos ni siquiera podían postularse para nuevos puestos de empleo porque expiraban sus visados también obstáculos lingüísticos falta de apoyo psicológico entre otros además el techo de cristal es una realidad para muchos miembros de la diáspora incluso en países como el Reino Unido así algunos miembros de la diáspora se encuentran en la tesitura de que no tienen allegados o familiares con los que hablar de estas cuestiones China se convirtió en una elección para muchos empleadores pero en algunos casos han reinado las tensiones pero el problema es que la xenofobia o estas tensiones no solo afectan a un grupo de personas en un momento determinado por eso tenemos que luchar contra estos fenómenos y dotar de resiliencia a los miembros de estas comunidades yo establecí un primer centro tecnológico para el sudeste asiático en el Reino Unido para colaborar con la policía metropolitana y otras instituciones vemos que en la administración pública hay cada vez una situación más difícil y también lagunas en la comunicación por eso es importante que hagamos por entender al prójimo y que haya confianza mutua entre las diferentes comunidades es importante promover el sentimiento de pertenencia de los miembros de la diáspora pero sabemos que queda muchísimo camino por recorrer durante los confinamientos el acceso al trabajo decente ha sido particularmente difícil para los jóvenes de la diáspora muchos no han podido regresar al Reino Unido ni a sus países de origen y en muchos casos perdieron su trabajo o se aplazó su contratación vamos a organizar una feria de empleo entre China y el Reino Unido por primerísima vez este año para atender puentes entre los empleadores y los aspirantes a empleo por eso este es un entorno completamente nuevo y es importante que los miembros de la diáspora salgan a la palestra en muchos casos se dan cuenta de que tienen que prestar servicio voluntario para ocupar un puesto y fomentar sus competencias así pueden ampliar sus redes profesionales y en algunos casos incluso esto puede abrir oportunidades profesionales en el futuro y utilizan estas destrezas y dotes interculturales y profesionales para ayudar a otros es verdad que en un plazo de tres meses muchos de sus voluntarios que no comenzaron a prestarse servicio con afán de encontrar un empleo acabaron recibiendo ofertas profesionales si uno da una persona un pescado mañana estará abocada a tener hambre lo que hay que enseñarles a pescar y es importante formar a los profesionales y brindar oportunidades de desarrollo a los miembros de la diáspora tanto a nivel personal como profesional y creo que Amina y Caroline lo han hecho con mucho éxito antes de que comenzaran estas tensiones hacia nuestra comunidad establecí establecí cooperación con algunas instituciones para facilitar el desplazamiento y poder superar las restricciones que se habían impuesto también establecimos acuerdos con universidades para intentar preservar el bienestar de nuestros miembros de la diáspora y ver cuál era su situación de manera que también pudieran estudiar programas universitarios también hemos colaborado con otras asociaciones de la diáspora no sólo chinas de manera que podamos ayudar mejor durante la pandemia a los miembros de la diáspora el año pasado también emitimos una declaración conjunta para mostrar nuestra solidaridad a quienes habían visto afectados por la pandemia de COVID-19 que habían sufrido prejuicios discriminación y xenofobia con muchas organizaciones de más de 100 países en todo el mundo tengo que dar las gracias a la OIM por el amable apoyo que nos ha brindado en esta empresa también establecimos la confederación mundial de la diáspora que es también va a reunirse en breve en cuanto a políticas en materia de migración es algo muy positivo que en el Reino Unido ahora se pueda solicitar un visado de dos años para que estos jóvenes miembros de la diáspora puedan trabajar además en Escocia la disminución de la población activa es una realidad y por eso se alienta el trabajo por parte de los migrantes son políticas que me parecen muy positivas como garantizar que estas políticas siguen reflejando la aportación positiva de los miembros de la diáspora para lograr más éxitos en el futuro y a más largo plazo muchísimas gracias muchísimas gracias Peter por esta intervención y por haber complementado cuestiones que habían mencionado Amina y Caroline además de otras también gracias por destacar la utilidad de la tecnología para acortar las distancias sin duda la importancia de la tecnología durante la pandemia ha dejado patente no obstante nada puede reemplazar la presencialidad pero a falta de esa posibilidad esta herramienta nos ha ayudado mucho marionalkari del catar ha solicitado la palabra para intervenir se la concedo adelante hola a todos muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de participar en esta reunión querría referirme brevemente a los esfuerzos desplegados por los trabajadores migrantes en catar para garantizar una recuperación resiliente y sostenible a raíz de la pandemia en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible nuestro país estableció políticas coordinadas adecuadamente y acuciantes para luchar contra los efectos negativos de la crisis que repercutían en los trabajadores migrantes y para ello adoptó medidas que brindaban una amplia protección a todos los trabajadores y garantizaban la viabilidad a largo plazo de sus empleos y sus empresas los trabajadores migrantes desempeñaron un papel protagónico para controlar la COVID-19 gracias a su sentido de compromiso y su cooperación también contribuyeron de manera importante en campañas de sensibilización organizadas por el gobierno en cooperación con representantes de los trabajadores y agregados en materia laboral se establecieron comités conjuntos los que participaron representantes de los trabajadores electos que permitieron fortalecer el diálogo social con los trabajadores migrantes de este modo participaron en las iniciativas emprendidas por toda la sociedad para atender los desafíos derivados de la crisis los empleados en primera línea de intervención especialmente de las trabajadoras trabajaron con denuedo durante la crisis para prestar atención sanitaria y administrar vacunas a todos los ciudadanos las trabajadoras de la salud mostraron entrega para luchar contra la propagación del virus y contribuyeron de manera muy importante al éxito de la campaña de vacunación nacional gracias a estos esfuerzos Qatar tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por COVID-19 también tenemos una cobertura vacunal muy importante ya que más del 82,6% de nuestra población ha recibido la pauta completa de vacunación para finalizar deseo dar las gracias a la OIM por esta oportunidad y le garantizo el sentido de compromiso de mi país para seguir brindando apoyo a los trabajadores migrantes y lograr los objetivos de desarrollo sostenible gracias muchísimas gracias marian dice la moderadora a continuación tiene la palabra bangladesh por favor gracias señora espero que me oigan pregunta el orador si adelante gracias señora do las gracias a los distinguidos ponentes por sus deliberaciones los migrantes son un factor que impulsa a los ODS y la dinamo del desarrollo en muchos países a pesar de que apenas representan el 3,5% de la población mundial los migrantes contribuyen cerca del 10% del PIB global su contribución es tangible en los países de origen y de destino las remesas son una línea de vida para muchas familias en los países en desarrollo y han sido fundamentales para reducir la pobreza y mejorar el acceso a la atención de la salud la pandemia ha dejado patente la fragilidad de nuestras sociedades con la crisis económica muchas familias se han visto sumidas en la pobreza en los países en desarrollo además también ha supuesto una regresión en los países en desarrollo en cuanto a logros que tanto había costado alcanzar en relación con los ODS para luchar contra estos problemas exigen esfuerzos colectivos los migrantes deben formar parte de la solución y tenemos que aprovechar su potencial para lograr una mejor recuperación sostenible por eso independientemente de su condición migratoria se los debe incluir en los planes de recuperación a raíz de la COVID a escala internacional y nacional también es importante que no se nos excluya en el mercado laboral en el periodo pospandémico y se tiene que brindar apoyo a los países en desarrollo en particular para que puedan reintegrar a largo plazo los migrantes retornados en sus economías nacionales gracias muchísimas gracias creo que Argelia también está conectada y desea intervenir dice la moderadora después haré una ultimísima pregunta a nuestros ponentes y recapitularé adelante gracias estimados colegas excelencias damas y caballeros habido cuenta que es la primerísima vez que intervengo en esta reunión quiero dar las gracias a la OIM por ser fiel a su tradición de celebrar este diálogo internacional gracias asimismo a los ponentes por sus aportaciones tan valiosas nosotros contamos con una diáspora importante y por eso su participación dinámica en todos los sectores del desarrollo nacional nos parece muy importante por eso nuestro gobierno hace poco decidió cambiar la denominación de nuestro ministerio de relaciones exteriores para garantizar que quedase plasmada esta parte tan importante de la diáspora acompañar a los hijos de los miembros de la diáspora es una necesidad que nos parece fundamental así se podrá reforzar su contribución a la sociedad y insuflar una nueva brisa en nuestro país el gobierno tiene un plan de acción que prevé la aplicación de una estrategia innovadora para que los miembros de la diáspora en el extranjero contribuyan al desarrollo de nuestro país es una estrategia de carácter mundial a largo plazo para tener en cuenta a los miembros de la diáspora como elementos integrantes de nuestra sociedad es importante para ello que se incita la inversión en la aplicación de la promoción de la exportación y el establecimiento de bancos y sucursales además también vamos a establecer un plan para el fortalecimiento de las competencias en el extranjero con la cooperación de organismos empresas hospitales centros de investigación y universidades en el ámbito de la salud la formación la energía la gestión y la inteligencia artificial entre otros así podremos consolidar los puentes con los recursos que se encuentran en el extranjero y vamos a crear nuevas metodologías de interacción para que todos los ciudadanos puedan desempeñar sus responsabilidades en calidad de ciudadanos de nuestro país hay que alentar la participación de los colegios profesionales sobre la base de un programa mínimo común también hay que edificar asociaciones significativas para atender a las necesidades de los miembros de la diáspora evitando todo tipo de estigmatización discriminación y extremismos gracias muchísimas gracias dice la moderadora si contamos con tiempo suficiente me gustaría que nos concedieran siete minutos adicionales para devolverle el uso de la palabra a los ponentes el Japón ha hecho una pregunta en el chat voy a cambiarla ligeramente reza así ¿cuáles son las virtudes auténticas de los migrantes se establezcan en un país o regresen a sus países de origen ¿cuáles son los valores que aportan a las comunidades? y me gustaría que contestaran a esta pregunta considerando el prisma de la juventud Caroline las mujeres Amina o la diáspora Peter Amina tiene la palabra por favor muchísimas gracias por su pregunta la aportación única y singular de la diáspora yo he llegado a la conclusión de que la diáspora tiene la actitud de adaptarse allí donde viven en el lugar en el que están para hacer lo que hay que hacer lo que sí necesitan es que se les oriente que se les muestre lo que hay que hacer y brindarles las competencias necesarias son personas que se adaptan de maravilla a un lugar nuevo por eso cuando emigran logran sentirse como en casa en esos países mejorar sus vidas y contribuir a sus países de origen son ejemplos realmente muy positivos de personas verdaderamente trabajadoras Peter la diáspora tiene características muy singulares la más importante para mí que yo veo estos días es la inteligencia cultural no tiene por qué ser de una organización de diáspora cada migrante tiene esta inteligencia una persona que ha vivido en un país muchos años puede compartir su experiencia un día fui a un supermercado y vi que personas que llevaban viviendo mucho tiempo mostraban a los recién llegados cómo moverse esas perspectivas de cómo asentarse en un nuevo país en un nuevo sistema tiene una gran fuerza un valor tiene que aprender un nuevo idioma entender una nueva cultura y sobre todo entender el prisma de la diáspora es algo muy singular es lo que hacemos en nuestro centro de comunidades del sudeste asiático en nuestro centro tenemos colaboradores que entienden a estas personas y lo que necesitan la diáspora tiene una manera singular de contribuir y ver lo importante es ver qué puntos fuertes tiene cada tipo de diáspora para que podamos auxiliarles y responder a las necesidades específicas de cada diáspora gracias peter caroline y ahora los jóvenes gracias yo sé de breve a nivel local uno de los activos singulares únicos de los migrantes es su motivación su espíritu empresarial y su resiliencia son personas muy motivadas porque han tenido que tener que tener una valentía especial un coraje para salir adelante y porque esperan un futuro mejor y desde el punto de vista internacional la representación los jóvenes representan un porcentaje muy alto de migrantes las voces de los jóvenes cuando se les da la oportunidad de organizarse como hacen las Naciones Unidas estas son plataformas de jóvenes muy poderosas que permiten incluir a los jóvenes fomentar la innovación y desarrollar programas y políticas de recuperación que sean duraderas muchas gracias Caroline Peter y Amina gracias por compartir sus perspectivas sus experiencias que son tan inspiradoras yo he aprendido mucho y espero que hayan aprendido también mucho las personas que están presentes en la sala y las 120 personas que participan a distancia creo que han lanzado de una forma brillante el debate porque hoy vamos a hablar de jóvenes de diáspora y muchísimas gracias por compartir su experiencia gracias quisiera invitar al director conmigo conmigo conmigo